Síganme el corrido del tingo dice y suena así ¡Ánimo! Y es de los corridos que traemos para ustedes Voy a narrar estos versos Que le compuse a un amigo Agustín ese es su nombre Hernández Ortiz de apellido Nació en Iguala, Guerrero Municipio muy conocido Se lo trajeron muy chico A los Estados Unidos En California creció Este muy querido amigo Le echó ganas al estudio Hasta ver sus sueños cumplidos Contrando y juntando nuez No se rajó desde niño Nunca le sacó el calor Ni al frío Ni a lo que asmían Con apenas dieciséis Fue cadete de policía Sus padres muy orgullosos De ver a su hijo graduado Allá en Chico, California Universidad del Estado Universidad del Estado Hace 20 años Hace 20 años Te vino no probar Que ella se lo dejó Que ella se estaba despidiendo Se acabaría su destino Las horas tenía contadas Las horas tenía contadas Terminaría su camino Terminaría su camino Muy tristes Muy tristes fueron los hechos Murió de una enfermedad Se estremeció el mundo entero Aquí se acaban los versos De un amigo sincero Apogado como el Tingo Siempre lo recordaremos Aquí seguimos pidiendo Que Dios lo tenga en su reino Y ese es Bertín Carrello Jr. Aquí en La Pachanga Grupera